El próximo lunes el gobernador Rubén Orera Valdés enviará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para eliminar la figura del arraigo, en atención a una recomendación que le hizo la ONU al país en la reunión de Ginebra Suiza sobre Derechos Humanos en la que participó. Y en el caso de Coahuila, el próximo lunes yo presento la iniciativa para eliminar el arraigo, que es el mayor número de recomendaciones en el país fue ese tema, entonces yo en el caso de Coahuila presento la iniciativa para retirarlo el próximo lunes. Muy pronto vamos a presentar el primer plan, el programa que un Estado hace de Derechos Humanos junto con la ONU. También anunció una reunión con el obispo de Saltillo y Raúl Vera López y con los diputados para tratar temas de desaparecidos y la situación de los migrantes. Hicimos el compromiso de hacer un protocolo de trato a los migrantes en Coahuila y también hicimos el compromiso de tener una reunión con diputados. La próxima semana yo estaré presente para escuchar el tema de los migrantes y ahí ya tendremos otra parte. Que en el tema de desaparición de personas que seguimos trabajando, que somos el Estado que registra más avance en ese tema dolorosísimo y bueno, seguiremos trabajando. Con la cámara de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.